Hey que paso Cuscatlecos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Cuscatlecos al día sin más preámbulo vamos con las noticias de este día este día pasado de todo sobre todo con nuevas ideas que continúa siendo acechado por arena de alguna manera y pero bueno primero vamos con esta nota este tweet del presidente ven ahí un fantasmita da risa porque se trata de este tipo de funes del señor 300 millones dice acá da risa este tipo fuma de la buena este si está loco de remate dice recibí información de inteligencia que el mercenario contratado por Nayib la OIE incomplicizada con la fuerza naval y sectores de la derecha tanto salvadoreña como nicaragüense para llevarme a El Salvador ya entró a Nicaragua por un punto ciego de la costa de Chinandega y está loco este tipo está yo creo que ya demasiado está fumando muchas babosadas se está metiendo porque el tipo está totalmente desquiciado la verdad es que pues si fuera cierto pues lo celebraría pues obviamente porque pues lo más lo que más queremos los salvadoreños es ver este tipo tras las rejas que pague por lo que hizo por lo que hizo ya que deje pues de de ser de ser maricón porque es un maricón este tipo es un cobarde y todos los del FMLN son así medio se les descubre sus chanchullos ya salen huyendo el nariz de Guara de Cifrido Reyes también es otro tienen que compadecer ante la justicia tarde o temprano estos tipos este Mauricio Funes tiene quizás más demandas que el mismo Arena en toda su historia es increíble si este tipo se cree tan inocente pues porque jodidos no vino aquí al país a cuando estaba el FMLN él hubiera pues digamos no había excusa si el FMLN tenía a cargo la justicia prácticamente si él pues hubiera sido inocente pues él hubiera venido pero no él sabe lo que ha hecho es innegable que los delitos de él al menos la mayoría son reales son ciertos y bueno el tipo pues mientras tanto se sigue metiendo de todo y pues es increíble el nivel de estupidez que hay de este tipo vamos con otra nota esto tiene que ver con nuevas ideas es increíble ven ahí la imagen todo este día pues se le ha estado reclamando al fiscal por qué no actúa ven ahí esos militantes de Arena un tipo ahí comiéndose un un choripán con la bandera de arena uno arrojando una piedra los otros disfrutando ver están ahí en la sede de de la YED de San Salvador o sea del Tribunal Supremo Electoral ven como están ahí como vándalos es increíble estos tipos como por unas miserias pues se andan prestando para estos juegos y así han estado acechando a a pues a nuevas ideas vamos con quieren ver algo más quieren comprobarlo pues aquí está alguien pues de nuevas ideas los grabó y andan pues muchas cosas ahí entre ellos morteros cohetes como se dice los cuales están prohibidos dice acá las turbas enviadas por Arena llevan morteros ilegales para lanzarlos a los miembros de nuevas ideas en la YED de San Salvador increíble miren el fiscal no hace nada veamos el video ven ahí solo vean la imagen el tipo que se está tiene unas cosas en la mano en los brazos vean ahí vean ese mortero cuscatelecos es increíble cuscatelecos imagínense lo que andan o sea que andan o sea realmente pues que pues cuál es el propósito de llevar esos morteros ahí a la YED obviamente no es para algo bueno además esos morteros están prohibidos porque ellos tienen que andar esos morteros en esa zona porque ahí están los de nuevas ideas y lo que quieren es amedrentarlos lo que quieren es de alguna manera lincharlos es increíble el ADN arenero cómo actúa los de nuevas ideas pues no se rebajan al nivel de ellos la verdad porque no conviene la violencia no se puede no se pueden dejar provocar por estos tipos realmente ven ahí las imágenes un tipo con un mortero vemos ahí o sea las imágenes son reales qué tiene que andar qué tiene que andar haciendo esta gente con con esta con esos morteros ahí sólo están instigando a nuevas ideas porque ellos están haciendo valer su derecho de poder participar en las elecciones eso es lo que están haciendo y aunque Julio Oliva aunque Julio Oliva diga que que nuevas ideas no entienden los problemas que hay eso es mentira o sea obviamente hay un chanchullo detrás de esto tanto Arenda como el Frente están desesperados están desquiciados ya la ven venir es increíble Cuscatlecos este tipo de violencia no se puede permitir la fiscalía tiene que actuar la policía tiene que actuar no es así como se hace campaña si realmente ellos quieren apoyar a su partido pues pues que lo hagan de otra manera manifestándose de otra manera no con ese tipo de cosas Cuscatlecos es increíble y bueno esperemos que el fiscal haga su parte que reaccione Cuscatlecos hasta acá con estas notas no olviden suscribirse a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse